Expresándose con absoluta claridad, un hombre de respeto, Abigail. Abigail, estoy contigo en tu colmado. Adelante, hermano. En los colmados, eso es un librito escrito que todo el mundo le fía y no quiere pagar después de desacreditar colmado. Eso está escrito en los colmados. Al que le fían y no paga, desacredita al colmado. Así es que lo que dice la compañera Dorothy se enmarca en eso. Un crédito que tomó aquí no lo ha pagado, yo le estoy cobrando. Y ahora dice que vendemos caros. No sabía eso, no sabía eso. ¿Tú me entiendes? El delibio está huyendo porque está cansado de ir a la casa a cobrar y no le pagan. Un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, a donde quiera que estén los dominicanos. El abrazo fraternal y el abrazo a todos los que ganaron anoche en esta premiación. El abrazo sincero, el show del mediodía se une a esa alegría que tienen todos. Banco de Reservas, el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reservas, donde sus reservas están seguras, en el Banco de Reservas de la República Dominicana. Miren, yo tengo aquí una, y debo hacerlo comenzando porque a esa persona lo conocí hace muchos años en el Coliseo Gallístico. Y después su historial cumple 100 años hoy. El doctor Mario Fernández Mina, San Francisco de Macorí, los galleros a nivel nacional, los médicos, los agroempresarios, los agricultores, los ganaderos, están de fiesta. Porque este señor en los años 50 fue el que introdujo las mejores razas de producción lechera y de carnes. Y también las razas de cerdo. Siendo un médico prominente, yo le pido a Dios que derrame muchas bendiciones, mucha salud para don Mario Fernández Mina. Que hoy cumple 100 años. Con un ejercicio excelente en la medicina, en la agropecuaria, la solidaridad. A toda su familia, en la persona de Gille, mi amigo Gille Fernández. Un abrazo y que cumpla 100 años más. Nosotros hoy tenemos también una carta finísima, una carta elegante, una carta que demuestra que los comentarios de Iván Ruiz sobre ella, lo que nosotros también pudimos precisar, la hace merecedora, es de Berlinesa Franco. Ella agradece los comentarios que hicimos en el show del mediodía. Está fuera en estos momentos, pero dice que la cantidad de llamadas, la cantidad de comentarios que le hicieron, hace este reconocimiento al show y que próximamente estará aquí. Ella dice, reciba un cordial saludo de mi parte y permítame esternarle mis más sinceras gratitudes. Esto es excelente, la carta está muy linda. Así es que lo que expresa de Iván, de Abigail y del show, nosotros pues se lo agradecemos. Miren, aquí se iba a dar un tumbe muy grande entre un médico dominicano, residente de los Estados Unidos, un senador que están investigando, norteamericano, un empresario y abogado dominicano. Y era que iban a instalar en los aeropuertos del país y en los puertos un equipo de rayo X, donde todo el que entrara a un contenedor o saliera tenía que pagar 95 dólares. Esto es algo que nosotros tenemos toda la documentación desde que comenzó hasta el final, como exige Iván, el show. Tenemos todo, todos los datos. La Suprema Corte de Justicia tiene este caso y puede fallar a favor de los empresarios de aduana o a favor de los que querían estafar a este país. Oigan bien, porque era una estafa. ¿Y por qué yo le digo que es una estafa? Porque ese mismo equipo lo iban a regalar los norteamericanos y no había que pagar un centavo. Y la prueba es que acaba de recibir la dirección de aduana este equipo para el puerto de Caucedo y va a poder chequear todo lo que entre y salga. ¿Y usted sabe cuánto va a pagar? ¿Cuánto? Cero centavos. ¿Cómo va a ser ahí? Nadie va a pagar un centavo, ni aduana por los equipos, y mucho menos los empresarios, tú o el otro, quien traiga productos al país. Y va a permitir el equipo, sí, porque es muy moderno identificar la mercancía que viene. O sea que eso que querían hacer ese negociazo, señores, ese negocio iba a ser un negocio parecido a lo que ustedes recuerdan de la Bar Rigor cuando llegó Danilo. Sí, 97 a 3. Sí, que ellos iban a recibir 97% de los beneficios y nosotros tres. Y que Danilo se bajó y logró que la República Dominicana reciba el beneficio adecuado. Pues ahora también el gobierno de Danilo Medina ha impedido que este escándalo que se quería desde el 2003 está luchando con esto. Familias de abogados que se fueron del gobierno inclusive. Porque Danilo Medina no estaba de acuerdo con esto. Danilo es un hombre honesto y lo ha demostrado. Aquí se puede hacer cualquier cosa y todos debemos unirnos a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la impunidad. Ahora, no acusen de lo que están haciendo a otros. Y en esta parte sí quiero tomar, Julio, y a todos los compañeros, parte de lo que fue el soberano. ¿Ustedes creen que es justo que alguien llevara a este premio una funda llena de pulseras verdes? ¿Cuál es el propósito del movimiento verde? Cero impunidad y corrupción. Cero impunidad y cero corrupción. Es lo que han dicho, ¿verdad? Aunque yo he dicho, y lo sigo diciendo, que el propósito es que Danilo Medina renuncie de la presidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!